La importante razón por la que William Levy se ausentó del up front de Univision. Como cada año, Nueva York ha vuelto a recibir a la crema innata de la televisión para la presentación de los contenidos de uno de los canales hispanos más importantes de la televisión en Estados Unidos. Se trata de Univision. Nuevas series, programas, proyectos y la continuación de sus contenidos, ya clásicos y exitosos, han dicho presente en este evento tan importante. En medio de esta relevante puesta en escena, los allí presentes echaron de menos a uno de los protagonistas del momento, William Levy. ¿Por qué no estuvo allí, para celebrar y presentar esos dos importantes proyectos, que acaba de anunciar con Vicks, como actor y productor? La pregunta, ha sido contestada por su propio protagonista en las redes sociales. William, lo hacía junto a unas imágenes del up front de Nueva York, que él protagoniza. Estuvo, pero solo en la pantalla, donde se daba a conocer su incorporación, y todo lo que viene. No pude estar en persona por un juego muy importante, pero algo es algo, dijo. El actor está muy comprometido con su trabajo, pero también con su familia, especialmente con sus hijos, a los que adora. No hay partido de Christopher Levy que se pierda, mucho menos en esta etapa tan importante y definitiva, de su carrera deportiva. Y con Kylie siguen las risas, y los momentos cómplices, tal y como mostró recientemente en sus lecciones de manejo. Un momento que demuestra su gran amor y compromiso con la familia.